de regreso a este programa de su cuenta radio show por esta power ciento tres punto siete la radio picante ¿No? Recuerden comunicarse con nosotros en los números que va a dar la bella o bueno que lo de Suri o que lo de Suri. Está bien. Está bien. Estúpido. Ocho cero nueve tres tres ocho diez treinta y siete aquí en Santo Domingo. También la gente del Cibao puede comunicarse con nosotros a través de camino veinticuatro siete ocho cero nueve ocho veinticinco noventa y nueve cero cinco. La Internacional tiene problemas en estos momentos pero bueno. Y recuerde también que puede después del programa sintonizar en YouTube de su cuenta radio show y ahí están los videos colgados para que disfrute tranquilo en su casa acostado en su cama. Posteados. Colgado me duele. Ajá. Sí, colgado me duele. Bueno, pues está bien. Colgado me duele. ¿Saben qué? Yo quiero que hablemos señores en el segundo bloque de este programita. De humor, mucho humor aquí. De ese momento que sucedió algo, ese día que tú dijiste, gracias a Dios que yo no fui. O gracias a Dios que yo no estaba ahí. O gracias a Dios que yo no estaba ahí. ¿Qué fue que fue eso que sucedió que tú le desgraciado? Porque si no, de tú estar ahí o o había tenido que pagar una cuenta muy cara. Sí. O había tenido que desgraciarte con uno. Hubiera cogido una vuelta. Hubiera cogido una vuelta. Sí. Es todo. Sí, sí, sí. Entonces llámenos la gente del área triestatal. ¿Dónde es eso? 809338 de 37. El área triestatal es la capital. Ajá. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, y Santo Domingo Oeste. Dígase Alcarrizo y Pedro Obran. Ok. Alcarrizo como elevado. Alcarrizo y Pedro Obran. Hay que dejarlo su aire. No, ya de ahí payaso internacional. Dale. Mira, una vez, un pana mío, tenía su movidita por fuera. Y ellos se reunían inconscientes. Ah, pero como Ete. Como Ete, como Ete. Sí, no, no. No, no, ningún Ete. Aquí no hay ningún Ete. Ah, ok. Tenía su movidita por fuera y la esposa le daba seguimiento. Ellos salían de Villa Agrícola para el Uberón. Un colmado que hay en la central. ¿Tú sabes que estaba en Riverside? Claro, esa zona se pegó, por ahí se pegó. Hubo varios locales por ahí. Sí. Ah, bueno. Estaba en Riverside, había uno con nombre de carro. Al lado había otro, el Roll Roy, el Roll Roy. Estos son buscadores de las mujeres de la vida. Oye, yo, habla conmigo toda esa vaina por ahí. Ay, sí, sí. Está el frente bien colmado. Dios mío. El frente bien colmado. Y hay una fritura ahí. Yeah. Está el pana mío. Ahí pasa. Su sodicha en la pierna, dándole carnita en boca. Ay, qué lindo, cariñito. Con palito. Así. Qué lindo. La esposa que le está dando seguimiento llegó y repartió galletas a todos los panas míos que tiene a todo el mundo. A todo el mundo. Gracias a Dios que yo no estaba ahí. Ese día yo no fui. Porque tú sabías. No, yo no sabía, no. Yo no sabía. No, yo no sabía. No, yo no sabía. No, yo no sabía. Ajá. En la discoteca Blondi, nosotros íbamos mucho del barrio, en la discoteca del barrio. Sí. Y en una ocasión se armó un pleito sabroso. Y uno de los tipos de los que tenía más valor de los de los panas se disparó en la puerta. La única puerta salida que había. Ay Dios mío. Con dos machetes. Y aquí no sale nadie. Ay. Eso lo hacía mucho antes. La puerta de emergencia. No la mencionaron. Una puerta que tenían ahí para la policía. Sí, claro. Y entrar a cerveza y vaina porque estaba condenada. A un callejón daba. A un callejón. A un callejón. A un callejón. Y no. Ya. Y apagó. Y tenía amor y todo. Mira. Y el vaquero. Me estaba haciendo el cuento al otro día. De los tígeres metió en los baños, metió en la cabina, atrás del bala, abajo de mesa. Del freezer. Y digo yo, suelta y adiós que yo no fui ese día. De su cuenta. Buenas. Buenas. Estoy de acuerdo a correr a una fiesta de Antonio y Santos en Campo Verde. Ay. Que Antonio y Santos no fue y desbarataba a Campo Verde. ¿Qué? Lo que comenzaron lo que comenzaron ese lío eran los amigos míos presos y pagaron como cincuenta mil pesos. De ahí me libré yo. Ay Dios. Sí, porque hay sitios que situaron un lío. Yo por Banillo vi un local que decía si está en un lío paga todas las cuentas que se vayan. Claro. Campo Verde está abandonado ese sitio. Yo lo vi el otro día. Está abandonado. Ahí yo animé gratis una fiesta de Los Rosarios. Un periodista de acroalto. Siempre bueno Rosario. ¿Qué tú estabas viendo? Estabas viendo cerveza. No. Compré un pote. Me puse un pote ron como diez grandes. Y me subió a presentar Los Rosarios. Yo me voy a ganar aunque sea mil pesos. Bien. Qué bien. Por bebida. Vamos con especies. Vamos con bebida. De su cuenta. Buena. Vamos con la producción. Vale la pena. Dale, vale parking. Yo sabía que una vez que en un viaje hubieron dos panamíos que me tiraron. Me dijeron, bueno, ven pa' acá. No voy a mencionar el sitio porque no era bebé donde corre. Entonces él no merece promoción. Dale. Este, me dicen, dale pa' acá. Que un grupo, un grupo de mujeres aquí que vamos a cobrar y vaina. Y le digo, tato, voy pa' allá. Me cambio pa' para ser y no me siento en el mueble. Vaina, vaina, vaina de la vida. Me quedé dormido. Al otro día me están haciendo los cuentos los panamuchachos. A esa mujer le hicieron una cuenta de 27 mil vitolete. Yo, gracias, hombre. Yo no. Sí, Dios, señor. De la que te liberaste. Nota de voz. Correa, corre a mi hermano. Un saludo para todo. Para todo. En el año 99, gracias a Dios que yo no estaba ahí cuando Ramón Alburquer que dijo, entre en todo, yo estaba en la discoteca a la vega, mi hermano. Hay una iglesia ahí ahora. En Las Vegas. Señor, eso fue en el 99, lo del Burquer, ¿qué? Sí. ¿Qué? Pero para mí eso fue ayer y yo me acuerdo de eso. ¿Quién era para la policía en ese momento? No, pero Dios mío. Yo te lo digo, yo no sé. José Aníbal San Gimignan. San Gimignan. Dios santo. A propósito de eso que él dice eso. Dale. Tú sabes, yo lo de gracia. San Gimignan vive en la misma casa que vivía en ese año. San Gimignan es una estrella. Vive en la misma casa. San Gimignan desde que llegó ahí dijo, se acabaron las redadas. Sí. Y se acabaron después las pusieron contra menos sin vergüenza. Y el de ahora parece que tiene un problema en los oídos. No, ese no. Carcogedera de bocina que tiene. No, ni en casa se sentía. Tú que eres sonido, tú que eres sonido. Ve a casa. Que recojan, que recojan. Ahora que el oyente dijo eso. Yo quería, gracias a Dios que yo no estaba ahí. Cuando, cuando el, el, el cantante dominicano que se tiró de la tarima, que le abrieron. O Roy Tavaro. O Roy Tavaro se tiró, que se siente. Que nadie lo para. Después, después de eso, porque él escribió, se me va la voz. Sí. Sí, después. Él el dueño de la canción. El autor. Con ese espaldarazo que se dio en la... De su cuenta. Buenas. Una costilla. Tú sabes, Correa, que todo en esa generación está de mal. Porque este hombre viene ahora recogiendo bocina. Porque yo lo que digo es, prohíban venderla. Prohíban venderla porque tú vienes a recogerla. Como la luz de ley, claro, toda esa cosa. Como la luz de ley, yo di seis mil pesos por un par de luces de ley. Y el que me la vaya a quitar a mí, que me dé un tiro de una vez. Está sangrando. De una vez me da un tiro y se quise, ya, no es que no salimos ni por ningún lado ni por los discos ni por ahí. Porque fueron seis mil que me gotaron. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron comprar la legal? Él tiene un punto. Yo sé que esto no es el sol de la mañana, ni el consuelo, pero hay que desahogarse. Miren, y otra cosa. Tienes que hacer el carro del público, ¿eh? No lo estoy escuchando. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes por qué no prohíben hacerle a la bocina? Porque los dueños, los locales donde se hacen bocina, ¿verdad? Ellos pueden alegar que ellos hacen música también para casa. Interior. Y ellos hacen música para discotecas. Y ellos hacen música para otro tipo de eventos que no necesariamente son Pero el problema no son las bocinas, el problema es la bulla y la indecencia. Ahora, ahora, la policía lo que tiene que mantenerse dando vueltas en esos sitios donde montan, y cada vez montaron, ok, tú lo dejas que la monten ahí a dos esquinas, tú te ponías ahí como un bacano en una silla. Entonces, cuando arranca el carro, entonces tú le quedas traído y se la quita. A un compadre mío, la policía lo paró y le quitó un cajón que tenía, se lo llevó preso, y amaneció preso, con el cajón apagado. Ah, sí, ¿no? Porque él sabía que estaba ahí. Ah, sí, ¿no? Porque es por el ruido, es anti-rudis, tú no estás haciendo ruido, no hay que llevarte. Es como tú, don Al. Y esa pistola, ah, va preso por muerte, no le mataba a nadie, sí, pero la pistola mata. Pero está ahí. Ah, bueno, no, claro. Es una estupidez grande. Grande. ¿Qué cajón? Te hiciste fuera del cajón. De su cuenta, buenas. Suerte que yo no estaba ahí. Se oye mal, se oye mal. Se oye mal, se oye mal. De su cuenta, buenas. ¿Cómo están, muchachos, el bloqueado? Dile, Bloqui. Tú sabes dónde yo no quiero estar cuando se le tira la policía. ¿Dónde se oyente? Que él dijo que hay que darle un tiro. Sí. Ahí tú no quieres estar. Ahí yo no quiero estar. De su cuenta, buenas. Suerte que yo no quise. De su cuenta, Correa, el embajador. Dale, embaja. ¿Cómo está ese equipo? Estamos bien, Choco. Bien. Tú sabes que antes yo era asistente de ir al cementerio de la goma, recoger los chelitos de los cementerios. O sea que después de las seis, los chelitos estaban ahí. Los chelitos que le tenían al balón del cementerio. No sé si tú sabías. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Y dejaban velas con cuartos. Y nos iban todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes a recoger. Un día yo no fui, se tío a la policía y se tían los sacas de candado de golpe al amigo mío. Dios mío. Gracias a Dios. Hay día malo. Hay día malo. Y la gente cree que es verdad, que los muertos se llevan esos cuartos. Tú sabes que el bruto cree en todo eso. Lo estoy creído. Señores, un pana mío que se convirtió en transforme. Gloria a Dios. Convirtió en cristiano. ¿Quién era el bóngol? Se enganchó. Y el pana, ok, ok, ok. Y se ha inventado un culto y de pareja, que sí, ok, para introducir, tratar de evangelizar. Evangelizar, que sí o qué, y no he invitado. Digo, a mí mi esposa, yo qué, a fulano, fulano, a todos los grupos lo invito. En la casa de él. Hermano, cuando llegaron los tigres ahí, el hombre empezó a hacer anécdotas de que le va a una cobrerilla. Yo con fulano, mira, que está sentado ahí. Gracias a Dios. El pastor. El pastor, Miguel Correa. No hay que decir cosas. Ni señalar, pasó un amigo de él. Ahí va fulano, fulano. Tipo saludó. Manolo, su apodo del bar. Ese sabe lo que nosotros hacíamos. Ay, Dios mío. 100 dólares de cradil, fulano. Ay, Dios mío, no. No, por Dios. Y él le va a... Yo me abajo ahí. Me encontré con él, no, y él me dijo. Aquiles, dile a Manolo. Creo que se convirtió fue él. Claro. Dios mío. Que es tu desempeño del personal, no me insone a nadie que no tenga el combo. De verdad, de su, de su, de su cuenta. Gracias a Dios. Gracias a Dios que yo no fui. Que Dios perdónó fue él. Aló, buena. Dale. Mira, en estos dos años 90, en San Juan de la Maguana, Quinto Méndez tenía una fiesta gratis. Ajá. Tú sabes que a mí me cuidaban mucho y no me dejaron ir a la fiesta. Y todos los amiguitos míos se fueron. Que no va. Fue a la fiesta. Pero todo el mundo va. Oye, yo recuerdo que yo estaba llorando y de repente subo la cabeza y veo que viene todo el mundo sin zapatos, mujeres, sin cartera, tigres, sin camisa. Yo no sé a quién fue que se le ocurrió abrir una bomba, la grima. Ya tú sabes lo que pasó ahí. A él se le gustaba mucho, sí. Claro. De su cuenta buena. Gracias a Dios que yo no estaba. Adelante. Le he dicho que no desvirtúa en los temas. Tú sabes que había un cristiano una vez predicando a sí mismo y dice el cristiano, yo moché muchos brazos. Y dice uno, cuídate que no hay un familiar cerca. Sí, porque. Claro. Tú el que se convierte tiene derecho a decir todo lo que sea. Yo maté, yo lo ve, yo qué sé, yo qué. Claro, como está perdonado, sienten que ya están perdonados, que ya pueden hablar. Pero tú estás tirando a otro al medio, entonces. Pero no dicen yo lo pagué en la cárcel. Exacto. Todo eso está hecho. De su cuenta, buenas. Para Dios me perdono. Muchachones, yo no quiero estar ahí el día que Irving Alberti empiece a decir todo lo que sabe con nombres y apellidos. No, no. No, pero. Que él lo diga en Televisión Nacional, porque él lo dice en los coros. En los coros lo dicen. No, porque hay confianza, pero no hablemos del tema. Lo de los colegas. Irving es muy discreto, gracias a Dios. Además, él no sabe nada. Podemos darle hasta la quilla, hasta la quilla. Vamos a pasar ese tema, no le vean el chiste. Irving tiene un amigo que se puso malo, que el amigo se puso malo. Y antes de que lo lleven para la valla, te llamamos el nuevo once, no, primero rompe el celular. Yo tengo un amigo que él, cayendo de maya, le dijo al amigo que estaba al lado, no se lo diga a nadie. ¿Es que no se lo diga a nadie? No se lo diga a nadie. Ah, ok, ahora sí. No se lo diga a nadie. De su vuelta, buenas. Buenas. Dale. Lo veintiuno de enero siempre hacen unos viajes desde los campos y desde los pueblos para Higüey y toda esa vaina. Sí. Yo siempre quise ir, pero mi mamá cristiana nunca me dejó. Ajá. Claro. Uno de esos que yo dije, decidí, ya, sí, yo voy, yo voy. No me ha dejado ir. A la guagua se le salió la do goma de adelante. De la que te salvaste, manito. Gracias a Dios que yo no fui. De su cuenta, buenas. De su cuenta, buenas. Chicos. Hola. Yo tenía un kilo que él lo operaron de los intestinos y él tenía un drenaje en un lado de, un lado por él, en el lado izquierdo, creo que era, y íbamos a hacer un viaje para el campo y íbamos en el carro de él. Él acumulaba todos los gases en el drenaje y cuando yo andé camino, yo no fui, y él abrió ese drenaje y bloqueó la señal. Ay, Dios mío, no. Él yo para el llamó, él yo para el llamó, a lo que estamos para el agua, el camino está borroso, porque yo no estoy viendo bien. Tú sabes que en los barrios se utiliza mucho de que hacer cocinado, una vaina, en compartir una cosa, se ha hablado por ahí un bochinche, de que vamos a hacer una vaina, no, 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 Don Plinio, ¿qué hacer? Yo, a mí nunca me ha gustado eso. ¿Los Don Plinio o lo corromo? Un Don Plinio. Un Don Plinio. No, 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 no. Te voy a hacer uno para que tú veas. No, 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 no. Te va a gustar. No, no, no. A ti no, a ti te gusta. Y oye, míralo a Freddy. Dámelo a mí, porque tú no me lo haciendo. Lo va a correr, corre, si se lo come. Sí, yo. Yo, yo. Yo encuentro un video de uno, Don Plinio, que hicimos el año pasado en mi casa, que quiero hace uno ya. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que hoy en día, él está casado, que hoy en día, que hoy en día, él está casado con su esposa. Oye, no, es Clay Thompson. Es Thompson, ¿cuándo entras? Que no sabe nada. De su cuenta, buenas. Mira, yo tengo un amigo que hoy en día, él está casado con su esposa, porque gracias a Dios, yo no fui a la boda. ¿Por qué? Llegó un pana viajero, un pana de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el corita del coro, que es el freco del coro. Y el tipo no estaba ofreciendo 500 dólares, corre. ¿Para qué? Para que, con una historia que él se inventó, que se opongan en la boda. Cuando el vaina diga, ¿quién se opone? Ahí, ahí, ahí. Yo me iba a ganar esos 500, corre. ¿Y para qué él quería eso? ¿Para fuñir? ¿Para fuñir? Pero vamos a ver cuál era la postla. No, porque él iba a decir, oye lo que él dijo, hay 500 dólares. Usted se opone y dice que usted es amante de la muchacha. Ay, Dios. Yo lo hubiese hecho, 500 dólares. Ay, mi amor. No, corre, él no está casado, porque gracias a Dios yo no fui a boda, pues yo iba a coger Pero, mi amor, pero él se acostó conmigo antes de venir al altar. Mira, pero ese es lindo. Chula. No, voy a ser lindo. Hale tal posición, que él le encanta. Ay, mi amor. Claro, 500 dólares, mi amor. Mire, mi hermano. Yo estuve en una boda, yo estuve en una boda de la iglesia católica, que hubo un niño que dijo, yo, hay que preguntarle, sea quien sea que lo diga, el padre tiene que preguntarle, ¿por qué? ¿Quién se opone? Parece que el niño había escuchado eso y se le quedó. Y cuando mira, mira, por la salud de mi madre, un chiquitico, ¿Quién se opone? Si alguien se opone, hable ahora, o calla para siempre. El niño dijo, yo, así, en silencio. Un novelero seguro. Me imagino los padres de ese niño. Tráiganlo para acá. El papá lo llevaba por la oreja, así, al niño. Cuando el padre preguntó, ¿por qué usted se opone? Él se rió. Y ya, pero hay que preguntarle. Claro, por si uno nunca sabe. Ese tipo estaba como el tío de los intestinos, tuvo que abrir la válvula. Ay, no. Notas de bolsa. El trailero de Estados Unidos. Es como yo digo, allá siempre hacen un disparate para opacar lo que en realidad es un problema en el país. Siempre se ha hablado que el problema en el país es la delincuencia, no la bocina. Gracias a Dios, que ese es el, ya para entrar en el tema, que yo no estoy allá, porque a mí me quitan el equipo de música que yo tengo en mi guagua. Y hay que matar. Y a mí hay que llevarme con tu y mi música y nos vamos a matar por mi música. Porque, como dice el oyente anterior, eso no es ilegal. Y ellos, y son los delincuentes que hacen daño, no a la música. Bueno, pero señores, que a uno le molesta, porque si uno quiere dormir, si uno, señores, no. Es la contaminación sónica que molesta realmente. Sonora. 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 Contaminación ambiental se llama. Sonora. Sonora. No, no, no puede ser, porque tú eres el señor que sirve de la ley. No, no puede ser, puede ser. Sácalo de la derecha, a mí el micrófono se llama. Sonora no era un pueblo que es en México, dale ahí. Sí, también. Sonora y sin algo. O sea, que iba a decir, que grande. Él, 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 la primera como lo hicieron él, Juan Pablo II, fue Pedro que lo bautizó ahí. No, pero en esa, en ese que estaban iniciando eso. Ese fue el día que Pedro, tú que Pedro tiró tres a un post. Sí. Él era uno de ellos. No se equivoquen. A él, a Fefita. Y cuando terminamos, tú sabes que... No había mani en ese pueblo. Llore, llore. Con todo se relaja. Con todo se relaja. El ambiente al Sonora, dale. Cuando terminamos, tú sabes que cuando... Una de las cosas que uno hace en la primera comunión que se le dice que ya tú puedes tomar la hostia. Hostia, tío. Porque esto ya termina. Estamos los amiguitos que nos graduamos y estamos ahí en la iglesia. Y hace el padre su asunto. Este es el cuerpo de Cristo. La ceniza en la frente. Viene otro. Este es el cuerpo de Dios que va y toma el vino. Sangre de Cristo. Dicen al amiguito, ¡El padre está borracho! Cristo no era tan flaco. Pero con el... Tú es el que dijo que contó, no se relaja. Mira con qué se robó. Tenemos notas de voz. Qué bueno que yo he notado ahí. Ustedes no saben que nosotros nos robábamos el carro del papá de un pana. Y el viejo era quiquilloso y lo que nosotros hacíamos era que marcábamos con una tiza a donde estaba la goma del carro y en qué dirección estaba el carro. Sí. Nos vino. Se fueron. ¿Cuándo lo hicimos? Nosotros íbamos para el casino de ahí del Mauna Loba para comer. Teníamos un mil pesos. No jugábamos nada y comíamos y bebíamos. Y ese día cayó un aguacero que se borró la vaina y el pai había salido porque él pensó que había dejado el carro abierto. Carro abierto. Y no lo encontró. Y ellos llegaron con el don allá afuera. Qué bueno que yo notaba ahí. ¡Ay, Dios mío! Eso de los casinos, yo tengo un hermano, mi hermano más pequeño, me habló de eso hace unos días del casino, de que como que él va a veces que él no juega, como lleva un mil pesos, se compran la cosita y se van a comer y a beber, salen borrachos y salen de ahí y nomás gastan mil pesos. Sí, el casino hace mucha gente con el amigo de los casinos. ¿Cómo es que con mil pesos tú vas a tejerte y bebida? Es que te brindan en los casinos, pasan con la bandera y te brindan piscadera y bebida. Yo fui una sola vez en mi vida con mi cuñado. ¡Piscadera y bebida! Yo fui ahora a Las Vegas a un casino. ¡Ay, qué fino! Quiero ir allá. Y jugué 20 dólares. La ruleta de la ficha, de la dólar. Perdí, metí 20 más, perdí, metí 20, gané, me recuperé, gané, me recuperé, perdí, ah, metí 100. ¡Ay, Dios mío! Y metí 100. Cuando tenía 80, le metí 10 dólares a mi fecha, 24, pum, y salió. Que por cada dólar te da 36. ¿Y ganaste? A 428. Una saca y me voy. Aquí lo tengo, la foto. ¡No! Pero bien. Cash out, digo, cash out. Dice el amigo mío con el que yo andaba ahí, tú vas a salir de hogar. Yo soy claro. Pero bien. Yo acabé, ya yo acabé hoy. no se puede forzar. Tú pensaste ahora mismo, sí, pero van. La fuerza, la suerte no se forza. Yo le tengo a 28 otra vez. Correa, pero tiene dos matrimonios. ¿Por qué? Porque él dice que él salió cash out. Cash out. Por una cosa que ahora mismo y yo empecé ahora mismo tenía 160 abajo. Pero bien. Tenía 160 abajo. No voy a seguir. Saqué mi cuarto y seguí con mi vida. 8 0 9 3 3 8 10 37 8 0 9 3 3 8 10 37 y 8 0 9 8 25 99 0 5 99 0 5 de su cuenta. Buenas. De su buena cuenta. Él cogió vergüenza. ¿Qué le pasó? Le dio penita. Le dio pena. Lo mismo que le pasó a ese, casi lo mismo que le pasó a ese oyente con el carro. Yo tengo unos, tengo unos amigos que eran traviesos cuando éramos muchachos y yo casi siempre andaba con ellos. Ellos hacían algunas travesuras y una vez estoy saliendo yo de la casa y veo que hay un lío en la casa de ellos. ¿Qué fue? No, fulano y fulano. Se llevaron el carro del Mario Latía y vivían con una tía y el Mario Latía tiene un carro nuevo y un da importado. Y han importado dos. No me importa. No me importa. Se llevaron el carro ellos. Se fueron a mandar el carro. Para corregirte antes de decir, que yo no sé si tú sabías que todos los carros son importados porque aquí no se hace carro. No, cuando dice importado fue que él lo trajo, no que lo compró. No, lo trajo, lo compró. A veces le regalan los carros, no sabe. Está bien. Se lo prestan, claro, se lo prestan. Entonces, cuando yo subo, que veo el lío, digo, ¿qué fue lo que pasó? Se llevaron el carro. Entonces, el Mario Latía lo que hizo fue que llamó a la policía. Y deportó el carro. Y deportó el carro, pero sabiendo que eran ellos, que ellos no iban a hacer nada, se fueron a una vuelta en el carro. para dar un suco. ¿Qué lío le armaron, muchachos? Lo estaban buscando como si fueran ladrones por todos lados. Yo recuerdo que a la policía y estaba hablando con la policía, ¿qué fue? Cuando ellos llegaron, la policía fue que lo agarró. Ahí estaban presos, los dos presos. Y hubiera estado yo preso también en ese lío porque ellos me iban a buscar a mí que a ver que iban a hacer algo. La suerte que tú estabas ahí. Yo no estaba ahí. Pero dos delincuentes, lo trataron como dos delincuentes. Un amigo de nosotros alquiló un carro, amigo del barrio, y payoropana, él andaba con una jeva gringa que él tenía, lo cogieron en el carro, acotado en su casa, salieron, y le echaron gasolina, y era de gasolina. Dios mío, le dañaron el motor. Ay, padre. El bueno, la bomba, y la unyector y cosas. Tú eres mío. Los dos paradas que se lo llevaron y otro que no era estampana porque andaban en el carro, tuvieron que pagar entre ellos la reparación. Yo tenía una maldita olla que si hubiese andado en ese carro. Pero ¿y cómo ellos no supieron que era? Borracho. Échale gasolina. Cuando eso, los bomberos, ¿era qué? Gasolina hecha. Echa. Borracho. Sí, sí, sí. ¿Qué van a hacer? Echa. Ellos saben prender el carro y rayarán. Y el tipo dice, esto es gasoil. El bombero que dijo, gasoil. No había celular para tú llamar al pana para preguntarle. Si no lo prende, está bien. Cuando abrieron el bonet, gasoil. Es una grúa de las grúas que eran atrás, no la de plataforma de ahora. La grúa de antes que era una uña que bajaba y le echaba alante. Yo tenía un tío que falleció que tenía el mismo vehículo que tú tienes y el de él era de gasoil. Sí, yo he visto eso. Y hay gente que se confunde. Por eso lo dice afuera y adentro. Lo dice, sí. De su cuenta, buenas. Correa. Adelante. En un concesionario de vehículos de nombre femenino, había un mecánico que era el último que se iba los sábados y cogía los carros y se iba para San Juan. Para que un día lo agarran y entonces en vez de llamar a la empresa, él llama al dueño del carro que es un señor que tiene una oficina de abogado entre la Sarazota y la Bolívar. No, 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 no hay problema, mi hijo. Y le dijo, están en tal sitio al otro día vino esa demanda el lunes. Tuvieron que regalarle dos casos de esos mismos. Yo hubiese hecho lo mismo, que la gente es muy freca. De su cuenta, buena. De su cuenta, buena. Buena, buena, Correa. Adelante. El hermano de Tarqui. Mira, yo no sé bien cuál es el tema, pero lo oigo que están hablando, sintonicé un quintal de cuando se llevan los vehículos y eso. Sí, cuento, suerte, yo no estaba ahí, pero dale con tu cuento. Dale, dale. Mi papá tenía una van, porque mi papá era tacita en Delta, unidad 48, y también trabajaba para la asociación de compraventa. Ve acá, porque como yo no conocía a tu papá, yo en la 92 de Delta. Sí, pero yo creo que en el tiempo que tú tacitaba, mi papá todavía no tacitaba. Yo tacitaba 98 o 2000, tacitaba yo. Mi papá entró después de los 2000, si no me equivoco. ok, ok. Con Nolasco, se llamaba, Nolasco se llama el dueño. con Nolasco, sí, claro, yo sé. Sí. Bueno, un día nos llevamos, te estoy hablando hace casi 20 años de eso. Bueno, vas a ver, ¿no? Listo y Nolasco. Continúa, hermano. Dale. Yo sabía manejar, pero yo no sabía nada de carro. Cogemos para video láser, alquilé una película, en la 17, con Albert Tomas. Ajá. Y yo llego y me parqueo, alquilamos la película y tú y cuando nos vamos, la guagua nada de prenderme, nada de prenderme. Bueno, entre yo y los amigos míos, llevamos la guagua empujada hasta la casa. Te estoy hablando, la domingo, ¿sabes? Eso es, vayas esquinas cómodas. Ajá. Cuando llegamos, cuando mi papá llega, tuve que decirle que yo me lleve la guagua porque la guagua no prendía. Era que yo tenía la guagua, no la tenía en parking, tú sabes que esos vehículos, si tú no lo pones en parking, no prenden. Exacto. Sí, a mí me pasó una vez. Mi papá llegó, puso la guagua en parking y prendió de una vez. Jesús. Hicieron cardio ese día, por lo menos. El video láser no es que está en el pica pollo, que está ahí. No sé qué hay ahí ahora. 17 con algo. No, una panadería, no es que hay. No me acuerdo. Pero eso era como un Omar Videoclub, porque yo alquilaba muchas películas. Vamos a hablar de eso. Hay que hacer un tema. Hoy que jueves este 20. Sí, más o menos. Tú sabes que el segundo bachillerato yo me pasé de noche y estábamos con dos panas. De noche, para no estudiar. Tres panas míos del barrio. Él te va. En un colegio que había en Villajuana y se llamaba Colegio Hermano del Igne, ya no existe. Hermano y para Villajuana. En Villajuana estaba la modalidad o la de moda que todas las chamaquitas eran demasiado rápidas. Y en el curso nosotros trabíamos unas chamaquitas que eran fuego, fuego baratejo. Como te gustan. Son buenas. El director, Ramón, él le gustaba cuando pasearse por todas las aulas y ya encontraba los panas o las mujeres arriba dando piquete. Digo lo que no se debe hacer. El chelche ahí que si es que bajen todo. Y le puso el expediente a todito así encima del escritorio. Ustedes se me van hoy de aquí. Sin tu tía. La suerte. No, espérate, yo estaba ahí. Es un pica pollo que había donde estaba video láser. Es un pica pollo que había. لاISTrico. en un lugar no puede ver ahí en lía baratejo. Suelta, y de la veda.